Hoy los veteranos tienen razones para celebrar también sus familias y es que después de días de protestas para conseguir el apoyo republicano, el Senado finalmente aprobó una iniciativa que da cobertura de salud y beneficios a los militares enfermos por haber estado expuestos a químicos tóxicos. Se espera ahora la firma del presidente Joe Biden.